patrón, se cayó la silla yo no creo ni pura mierda en espanto he oído y a ratos que hay pero a mi jamás me ha salido un espanto porque yo legalmente no sé ni mierda de que haya un espanto o sea, pero si cree que hay o sea, si hay que estaría no, pues que crea no creo no creo ni mierda porque yo nunca he visto ni he oído un espanto por eso no creo o sea, hay ciertas cosas que si le tiene miedo como la culebra, el otro día le dio miedo a la culebra miedo no me da lo que me da como nervios eso es lo único pero miedo no puede ser de repente miro un espanto no me da miedo ni mierda es lo que me quedo viendo hasta que termine a ver qué putas es a yo si le tengo miedo pero si es de espanto para mi propio no se termina ni mierda ni mierda ni mierda hasta que me gale te voy a buscar algo así pero esto es cierto pero eso no es mentira, verdad? una vez yo estaba aquí solito mis caballos están hasta los últimos por tres los últimos de verdad? si vale y para llegar a los caballos aquí aquí está el campo de fútbol lo que tú no dejaré aquí está el campo de fútbol yo les conté a ustedes eran como las doce y media una de la mañana y de repente yo ya estaba quedándome a dormir y escuché los relinchidos de los caballos en el campo como cuando andan corriendo y ya andan los caballos mire yo lo escuché pero bien bien lo escuché bien perfectamente escuché y como estaban en el campo usted se levantó yo dije ah se me metieron los caballos dije yo vine a dar el foco y salgo yo al umbral para irlo acá no había nada 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 mire nada ¿allí? ¿sabes qué? entonces ahí fui y yo y me pude alumbrar a todos lados nada 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 entonces y fui en la palanquera donde yo tenía que pasar a cerrar ahí se me volaron las piernas mire ¿qué era entonces eso? pues puede ser espanto para usted ah bueno lo que pasa es como usted vio y todo eso y no vio ni mierda dijo este es espanto ajá se le penetró el espanto yo no yo no sé ni mierda no hay nada ahí de lo que oí no hay no hay no hay qué espanto ni qué laranputa ah bueno pero si o sea usted tiene que ir a aquel lo que se espalda para que se le quita ese espanto que tiene en el cuerpo tiene vocura ah bien está bien tiene la vocura gracias y ahorita no será que se le quita a huevar me quiere no hombre puede ser que aprendiendo en su hechizo está por eso es que ¿cómo le va a mover la tía? bien se movió la tía se mueve sí y solita solita ella solita ella ahí no hay nadie que la esté moviendo y ella sola se mueve así mira no puedo creer yo me levanté fui a ver y no había ni mierda ¿en serio? ¿en serio? sí cabal como lo está oyendo jue puta y como estábamos hablando los espantos no puedo creer no sé si a mí probar me quieren a ver si mi abuelo cuando vea algo así porque ahí legalmente yo veo que no hay nadie y se movió la tía ¿por qué lo hizo? algún mal espíritu está enterrado ahí aquí adentro adentro en el piso y ahí se mueve y se mueve la tía pero ahorita no la mueve ahorita no porque ya se movió no sé si porque usted está aquí no se movió y al irse a la mierda se va a volver a mover probemos probemos muévase otra vez y yo le voy a llamar cuando ella me está moviendo me llama me llama patrón se cayó la silla de veras mire está botando esta mierda solo ella paró las patas y no hay nadie que esté aquí chingando en serio en serio usted regal me quiere no ni mierda no ya mi chingas quizás no me gusta si entonces le cayó la vuelta si cayó para acá mire tal vez el aire no hay aire ni mierda no hay aire no hay nada no hay así está nublado está duelo todo no hay aire o sea dio la vuelta para allá dio la vuelta que así mire cayó ajá me vine yo y la levanté lo llamé a usted que viniera a ver que por qué se cayó esa mierda yo no veo nadie aquí usted fregarme quiere ya sé que usted fregarme quiere fíjese no jamás no verdad no a mí no me gustan esas chanzas quizás de de y qué estás le mintiendo a la vez y qué cree qué cree que puede espanto espanto dice usted que es pero yo no creo espanto ni pura mierda aunque esté aquí el espanto pueda ser de que un espíritu ceroso esté enterrado ahí y yo voy aquí abajo de él abajo de yo estoy aquí pienso que tal vez como yo vine pueda ser mal día que ese espíritu se ote tiene angre quiere buscar que alzarse bueno muchito yo me voy a mí me da miedo porque a mí no me da miedo ni mierda yo puedo estar aquí hasta todos mira a ver si se le hace esa mierda ¿qué es el centavo a ti? está bueno a ver ¿por qué no me bote esta pisa? ¿qué pasó tu muchito? viste que había una muñeca cerota aquí en la mesa y se cayó ¿cuál? ahí había una muñeca ahí estaba la muñeca pisada ¿a la muñeca que estaba ahí? sí una muñeca que estaba ahí ¿se movió también? no solo se movió sino que se acostó y de ahí se fue arrastrando y cayó hasta tirada la pisada y hasta la chucha se fue ¿verdad? ahí estaba si había una perrita ahí donde cayó esa muñeca se fue a la mierda es que esto es decirme chico si está vamos a ver jale la muñeca espere espere vamos a la ya miren la muñeca porque no tiene nada esta pisada pero miren cómo mueven los ojos esta estaba sentada allá miren de ahí se viene se quedó un ratito y de ahí se fue se fue se fue se cayó ¿verdad? no, no, no entonces está feo esto aquí está jodido entonces vamos a tener que cambiar finca porque nos están haciendo mierda nos están queriendo nos hechizar digo yo es broma es broma es broma la gran puta bueno está bien está bueno ahí se recuerda que ya me va haciendo varias bromas chingas de repente lo quería probar a ver diciendo que no le tienen miedo los espantos no, yo no le tengo miedo pero bien estaba ahí para tronca cada ratito para que usted viniera a ver lo que estaba yo viendo y usted y no se ponía pesado usted como se movía la silla pues eso es lo que pienso porque he pisado se movía por eso digo yo es mal espíritu que se ha enterrado no machito abajo le tenía una buena que no se mira y se la jalaba a la gran puta que broma más pisada la que me hicieron ay congolme mire un hilo transparente y se la jalaba para ver como hacía usted a ver yo salí huyendo del miedo del espanto no, yo no a mí no se sienta ni pura mierda así te asustó no, no hagas ni mierda yo no me asusto bueno ya tu pues amigo una pequeña broma para Michito disculpe Michito no es pena pero oiga si estamos echándole verga siempre denle like a la página y compartan esta mierda